La intención de esta red de diles es poder conocer el alcalde y los concejales las necesidades de cada comuna. Nosotros en la comuna 4 tenemos 43 barrios, nosotros como diles debemos conocer las necesidades más importantes de cada barrio y esta red de diles es el lugar donde nosotros comunicamos a todos los secretarios para que sepan de primera mano cuáles son realmente los puntos críticos y las necesidades de nuestra comuna. Pues esta red de diles me parece muy bueno porque era algo que llevamos esperando hace más de un año y por fin se nos dio el espacio de poder estar con el alcalde, con los secretarios, poderles decir nuestras necesidades para nuestras comunidades y que ellos nos den respuestas sobre las necesidades que nosotros estamos planteando. Pues yo en mi caso, por si en el Galopó me voy muy contenta porque tuve respuestas positivas.